Eugenio Pellicer y Roberto Paredes, investigadores de la UPV, han ganado el Premio Internacional a la Innovación en Carreteras de la Fundación de la Asociación Española de la Carretera. Los investigadores han desarrollado una aplicación basada en un sistema de información geográfica de fácil uso que permite identificar y cuantificar los deterioros en el pavimento de manera automática. Utilizando cámaras de bajo coste como las que podemos comprar en cualquier tienda y con un sistema de soporte a un vehículo relativamente sencillo, tomar imágenes del pavimento urbano, el pavimento en la ciudad, teniendo en cuenta además que las aceleraciones y deceleraciones, las paradas, los semáforos, las sombras que se producen, etc. La herramienta desarrollada dentro del proyecto SIMEPU, Sistema Integral para el Mantenimiento Eficiente de Pavimentos Urbanos, puede predecir cuál será el estado de la red en un futuro. Todo ese sistema pasa a un tratamiento de imágenes y del tratamiento de imágenes finalmente podemos detectar dónde tenemos los defectos en la vía. Y por lo tanto podemos tomar la decisión de cómo y dónde se puede actuar de la mejor manera posible teniendo en cuenta además un presupuesto prefijado. La gestión actual del pavimento urbano no cuenta con métodos eficientes para la detección de daños y tampoco tiene en cuenta factores relacionados con la sostenibilidad social y medioambiental en la toma de decisiones. En una semana, por ejemplo, podríamos tomar imágenes de todas las calles de la ciudad de Valencia con un vehículo trabajando 12-14 horas al día, eso sería factible. Y a partir de ahí, con ese tratamiento de las imágenes que nos puede llevar también una cuestión de muy pocos días, podemos tener un mapa del estado del pavimento dentro de la ciudad. En el proyecto han participado las compañías Pavasal Empresa Constructora y CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente y otros siete investigadores e investigadoras de la Universitat Politècnica de València. El premio está dotado con 12.000 euros.